4 y 17 de la tarde, seguimos en directo en el magazine y como se lo prometía, vamos a hablar de moda con Raquel Lorreo de Roberto París. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, venís, vienes a presentarnos las rebajas porque, bueno, pues ese periodo de descuentos ha llegado a la boutique Roberto París. Cuéntanos, vemos porcentajes, bueno, muy variados, hay hasta el 40%, ¿no? Sí, hasta el 50. Incluso. Tengo ya cositas, bueno, pues empezamos muy despacito y ahora ya, pues empezamos ya con las segundas rebajas y ya tenemos todo del 30 hasta el 50. Hay alguna cosita más que hay más rebajada. Pues he traído todas estas cositas porque merecen la pena. Lógicamente ahora, pues ya no quedan tallas de uno, me queda uno, de otro me quedan dos, pero bueno, es una oportunidad pues para conseguir a muy buenos precios, pues prendas muy bonitas. Y eso, he traído pues abrigos que hay bastante, aunque quedan pocas cantidades, pero... Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Bueno, hay que acercarse a la boutique para ver ese stock disponible de los productos de rebaja. Que te iba a preguntar, ¿qué variedad de productos tienes rebajados? Pues tenemos todo, en la tienda está todo rebajado, salvo lo nuevo que ahora hablaremos un poquito, pues está todo rebajado. Unas cositas más, siempre digo, lo que mejor se vende es que rebaja menos. Tenemos que tener ahí un poco de ayuda. De equilibrio. Equilibrio, porque hay cosas que aunque no se hubieran rebajadas salen igualmente, pero bueno. Pero aún así están rebajadas. Rebajas, todo, todo, todo. Todo del 30 para abajo, 30, 40, 50 y hay alguna cosita al 60. Tenemos ropa de calle, he sacado las parcas, alguna ropita de calle, algunos conjuntos de punto, que también están muy bien, pues para llevarlos ahora. Y la ventaja del punto, siempre digo que aquí en Soria, como es un clima así, pues en el mes de mayo podemos llevar ese conjuntito de punto a cuerpo. Que no podemos llevar un conjunto de verano, porque hace frío. Entonces, bueno, pues entonces podemos llevarlo más adelante, porque hay gente que dice, es que son ya las rebajas, te voy a llevar poco tiempo. Pues gracias a Dios, estas rebajas se aprovechan muchísimo. Desde luego, precisamente, el frío llega durante los próximos meses. Eso es. Febrero, marzo, algunos de los fríos más, meses más fríos del año. Y luego, abril hasta mayo, pues ahí tenemos que llevar nuestra parca o nuestro abrigo de paño bueno, o así. Algunos, fíjate que ya les eché el vistazo durante las últimas entregas a las que viniste para presentarnos. Y hay cosas verdaderamente espectaculares, como este, ¿no? Este, sí, y este. Bueno, pues que son productos que se han vendido. De otro me quedan dos tallas, de este me quedan otras dos. Pues así, pues bueno, tallas sueltas. Me quedan tallas grandes, fíjate que en principio cuando abrí tallas grandes no me quedaba ni una, las vendía todas. Bueno, pues no sé por qué ahora vendo más tallas pequeñas que grandes. No es el motivo. Te quería preguntar, también estamos viendo abrigos, no solo ellos, sino que también vestidos, ¿no? Sí, eso es. Pues vestidos también. Como está toda la tienda puesta, pues ahí tengo todo. Los vestidos, los conjuntos y vestidos de fiesta, que es una oportunidad para comprar vestidos de fiesta rebajados, porque bueno, pues por ejemplo un abrigo puede cambiar un poco la moda de un año para otro, pero lo que es la fiesta suele variar poco. Tiene una línea mucho más continuista, ¿no? Eso es. Unas lentejuelas, el típico vestido negro. Y un color, un vestido negro, un vestido rojo, un vestido fucsia, un vestido con escote, un vestido con un hombro, bueno, midi, largo, quiero decirte que es más continuado. Entonces hay unas oportunidades muy muy buenas, porque algunos están hasta el 50%, algunos vestidos. Que es una, pues como decías, una oportunidad para hacerse con un vestido que como siempre incidimos, tiene la máxima calidad, ¿no? En el tejido, eso se aprecia. Sí, sí, porque además fíjate, ya me han venido chicas a mirar, porque este año tengo cinco bodas. Entonces claro, bueno, pues las cinco bodas, en vez de comprártelos, pues te puedes comprar uno de estos o dos, bueno, pues ya ahí te ahorras un dinerito para comprarte los siguientes. Desde luego, también te quería preguntar, Raquel, ¿desde cuándo podemos disfrutar de ese periodo de descuentos en Roberto París? ¿De los descuentos? Pues ya empecé en el día 25 de noviembre, ya empecé con los descuentos. Y ahora, pues los voy ampliando, cada mes, pues voy poniendo un poquito más rebajado. Te hago la pregunta para preguntarte también, ¿cómo ha funcionado este periodo de descuentos? ¿Notas que la gente se anima más, acude a, bueno, pues hacerse con un vestido rebajado? Pues empezó muy tranquilito, yo decía, y madre. Alarma. Que están las cosas muy mal. Pero bueno, la gente se está animando. Si es verdad que las rebajas no son como antes, que antiguamente era rebajas y la tienda llena y comprábamos así un poco, casi a lo loco. Pues ahora las rebajas son como más cerebrales. Pues vas buscando lo que necesitas. Normalmente necesito este vestido o este jersey o para combinar con este pantalón. Y antiguamente pues era, como hay rebaja, me llevo esto más esto más esto. Bueno, pues eso ya no es así. Pero bueno, eso ha ido cambiando poco a poco y bueno, pero están bien, no nos podemos quejar. De hecho, mire, estamos viendo vestidos también de fiesta. Son del año pasado, son vestidos monísimos y son unos vestidos que lo puedes llevar este año tranquilamente. En ese caso cuentan con un 20% de descuento, pero también estamos viendo otras prendas. Sí, sí, hay otros que por no poner tantas, porque como tengo tanta ropa, igual os mareo con tanta foto. Pero estamos viendo, por ejemplo, prendas, como decías, el 50% es abrigo, este el 30%. Este el 30%, que es un básico, que igual llevas este año. Ya estamos comprando para el año que viene, ya he comprado una casa de abrigos y sigue viniendo el fusia, los colores vivos, los verdes, o sea que... Precisamente sobre ello te quería preguntar. Igual que los vestidos de fiesta tienen a lo mejor quizá una línea más continuista en lo que respecta a los patrones, los diseños, también ocurre un poquito también con los abrigos. Los abrigos, y más esta línea que viene clásica, la que llevábamos cuando éramos jóvenes, el camel básico. Bueno, pues ese tipo, claro, lo lleva mucho la gente joven, pues esos, pues lleva el año que viene y de hecho los colores que se repiten. También te quería preguntar, es la oportunidad también de hacernos con básicos, ¿no? Para cubrir nuestro armario, nuestro vestidor. Claro, pues con estos básicos que acabamos de sacar, es una maravilla, lo tienes este año, lo llevas aún bastante tiempo y luego tienes que el año que viene nuevo. Bueno, pues ya lo saben en casa, si quieren disfrutar de la ropa de la máxima calidad y encima, pues rebajado, que eso luego siempre se agradece cuando tiene un descuento, tienen que acudir a la boutique Roberto París. Pero también, además de esas prendas que están rebajadas, podrán echarle un vistazo, una pequeña píldorita, ¿verdad? Sí. De lo nuevo que traen, que en este caso tiene que ver con las madres y madrinas de eventos especiales. Sí, porque al principio, pues las primeras que se adelantan para mirar esto, pues suelen ser las madres o las madrinas, que para mí es igual la madre que la madrina, cuando dicen, no, es que yo no soy la madrina, no, perdona, eres la madre de la novia. O sea, que eres tan importante como la madrina. Entonces, pues son las primeras que nos vienen a mirar. De hecho, ya hemos apartado uno de madrina y de invitada y hemos vendido dos o tres. Quiero decirte que, bueno, pues ahí la gente, gente que enseguida quiere comprar y olvidarse, y hay gente que le gusta mirar más, que vengan más cositas y les gusta esperarse. Entonces he traído un avance de unos cuantos, que estos ya los tengo en tienda, que son muy finos, para madrina son preciosos, y para madres de novia y para hermana, porque este, por ejemplo, para una hermana de novia o una amiga es también muy bonito. Raquel. ¿Qué digo? Que, por ejemplo, lo ven aquí y, bueno, lo enseñas en la percha y dicen, esto parece de mayor, pues no. Hay que probárselo. Hay que probárselo, porque, mira, este yo lo tengo allí y me dicen, voy corriendo, le enseñan la foto y digo, ah, bueno, es que es más bonito. Por eso quiero decir, siempre insisto, que la gente que se pruebe. Es muy importante probárselo y, por consiguiente, también acudir, ¿verdad?, a la tienda para verlo en persona, para ese trato personalizado. Eso es, sí. Y también para que desveles un poco las, cuáles son las líneas de diseño en lo que respecta a estos vestidos, por dónde van un poco los tiros. Pues mira, lo de largos, largo, midi. Mira, perdona, que cambio. Mira, este es muy bonito porque este vestido lleva una sobrecapa, es una sobrecapa, la sobrecapa, y luego es un vestido entallado. Lleva el cinturón con la sobrecapa. Entonces, un vestido que hace efecto de vuelo, y digo yo, tú vas con tu vestido y tal, y cuando llega a lo del baile te quitas la sobrecapa y se queda así. ¿Se queda así? Sí, claro. Es el mismo vestido. Si no te gusta con esa capa, lo puedes llevar así, y si te gusta con la capa, que parece como más importante, pues lo puedes llevar de las dos maneras. Y desde luego, que estamos viendo de chingos muy sorprendentes, que al final es lo que busca una madre, una madrina, diferenciar un poquito más. Y bueno, y las tendencias de mamadrina, pues va un poco en función del gusto que tengas. Si la señora, bueno, que ahora somos todas jóvenes, porque yo desde que empecé hace 27 años, ahora ha cambiado todo, o es que yo me estoy haciendo mayor, y las veo más jóvenes a las madrinas, pero, y vienen más delgaditas. ¿Qué suelen pedir? ¿En una madrina cuando acude a Roberto París, ¿en qué se fija más? ¿En la costura, en el color, en el largo? Quieren verse jóvenes. Yo lo quiero juvenil. Pero claro, luego, pues cuando pasamos ya de 60 años y tal, pues el cuerpo, aunque te mantengas delgada, ya no es lo mismo cuando tienes 30 o 40. Entonces, pues la gente, más que nada, lo que ve. Pero claro, yo por eso insisto, que es que de lo que ves a lo que nos sienta bien. Porque hay vestidos que incluso cuando yo los compro, digo, este vestido, pues no me gusta nada. Y luego lo veo puesto en la madrina y digo, ¡Ostras, qué bonito! Entonces, no nos podemos guiar por el principio cuando lo vemos en la percha. Hay que probarlo, porque hay cuerpos diferentes. Entonces, no para todos los cuerpos sirve el mismo vestido. Entonces, hay vestidos que a lo mejor a ti no te hacen ninguna gracia y te lo pruebas y dices, ¡Madre mía, qué bien me queda! Pensando que este estilo no me iba a encajar. Y además, también otra de las bondades de probarse el vestido es tocar ese material, ¿no? Que volvemos a incidir. ¿Cuáles son los materiales que más se llevan, que más van a destacar esta primavera en estos eventos? Pues son rasos, son tejidos con bastante cuerpo, tafetanes, y normalmente en estos de Madrid eso suele ser tejidos con cuerpo. Con cuerpo a la hora de ponértelo, que no te marque ahí, pues esa pequeña celulitis o eso, pues eso a nosotros nos viene muy bien, pues que sean vestidos que tienen cuerpo, no son gasas, ni muy pegados, ni sedas así. Puede ser vaporoso, pero el que es vaporoso ya es suelto, suelto, pero estos vestidos ajustados, el tejido tiene bastante cuerpo, entonces no nos marca. Bueno, y desde luego que estamos viendo como esa silueta y la caída de la anterior... Sí, porque mira, este vestido es precioso, también lo tengo en largo, porque puede ser en midi y en largo. Entonces, este vestido está muy bien ideado, porque si tienes tripita, esa forma que hace ahí una base, a la vez que estiliza, pues te disimula esa parte de la cintura, que vamos cogiendo todas. La importancia también, además de una costura bien hecha, bien diseñada, el patrón, que por ello hay que apostar por ropa y boutiques que albergan ropa de calidad, como es Roberto París. También te quería preguntar, en los accesorios, bueno, más que los accesorios, los detalles de los vestidos. Estamos viendo vestidos... Pues vienen con mucho detalle, con plumas. Hay gente que no quiere la pluma, que no quiere el adorno. Yo digo que cualquier complemento que lleve, se puede quitar. Este es ideal, por cierto. Este es muy bonito. Por ejemplo, a este le puedes quitar la pluma, porque se queda muy soso. La gracia está en la pluma y en el cuello. Pero, por ejemplo, el otro que lleva ahí una pasamanería, con brillos, bueno, pues si no te gusta, van cosidas, que se puede descoser. Incluso se puede poner otra cosa que a la clienta le guste más. O una flor en la misma tela, del sobrante del bajo. Se puede hacer una florona grande. Yo pienso que muchas ideas. Eso te va a comentar un poquito esa personalidad que se le puede impregnar al vestido, que es también ese trato personalizado. Habla del trato personalizado que ofrecéis en Roberto París. Hemos visto una píldora. Nos queda todavía por ver mucho, ¿verdad? Sí, sí, nos queda muchísimo. Sí, sí. Bueno, pues para el próximo programa, pues ya empezaré a traer más y más juveniles y para las niñas de graduaciones. Para las mamás de comunión... Que habrá gente ya pensando en ello. Que ya me han venido unas cuantas mamás de comunión que les gusta dejar todo arreglado y luego ya no quieren más lío, pues también. De hecho, tengo algunos vestidos muy monos con manga que para comuniones o para bodas de estas de abril o mayo, pues ahora los tienen también rebajados. Bueno, pues desde luego, ya lo saben, si quieren ver lo nuevo que hay en Roberto París, acérquense a la boutique y también si quieren hacerse con algo, bueno, pues rebajado con descuento, es la oportunidad idónea. Gracias, Raquel, por acercarte aquí al magazine y dárnoslo a conocer. Estoy deseando que vuelvas con esos vestidos porque lo poco que hemos visto de los nuevos son espectaculares, así que no me quiero imaginar el resto. Muy bien, pues gracias. Ya estaremos aquí. Bueno, pues nosotros ahora pasamos a la siguiente entrevista, pero antes hacemos una pequeña pausa de publicidad, tan solo cuatro minutos y enseguida seguimos con mucho más magazine aquí en la Ocho Soria.